Hola, buenas tardes, mi nombre es Rocío. Bienvenidos a este otro nuevo video. El día de hoy voy a hacer una plantilla para sublimar, también me dedico a la sublimación, tanto en tazas, tarros, termos, vaso deportivo. En tazas, pues lo que me pidieron es para esta misma bebé, me pidieron para 40 tazas, entonces es la misma plantilla que se va a hacer, ¿ok? Entonces, ya la tenía hecha, ayer me puse a trabajar en ella, ya me la autorizaron, ya eligieron cuál, yo les hice dos plantillas y pues como ya era tarde, mi cámara se me descargó y por eso ahorita les estoy grabando. Voy así rapidísimo a explicar y que vean más o menos lo que yo hago para el diseño de esta plantilla, ¿ok? Muy bien, entonces lo primero que hago es que mi fondo, mi área a trabajar está en blanco. Lo segundo que hago es fijarme en los mensajes que la clienta o el cliente me haya enviado porque ellos, por lo regular, siempre te mandan la imagen que ellos les agradó. Entonces, en este caso, yo traté de más o menos recrear la imagen que ellos me habían enviado y lo principal, lo característico era un angelito de niña y pues entonces hay que buscar el fondo, el fondo lo vamos a poner, lo agregamos, que es un tono rosa pastel, muy muy bajito. Se los mostraré ya que ya les ponga todos los elementos, los voy a mostrar de cerquitas y también pues la imagen se las voy a poner en el video que vaya a subir a YouTube, ¿ok? A mi canal. Bueno, entonces lo segundo es buscar la crucecita y esos, este, ¿cómo se puede decir? Elementos que van a ir, que indican que es de un bautizo. Muy bien, son, van a ser los recuerditos, el obsequio que se le va a dar a los invitados. Entonces, es importante también agregar fecha, algunos elementos como en este caso fue este lacito que es de corazoncitos pequeñitos, se le puso lo que es, que es bautizo. Se le agregó el texto, recuerden mi bautizo y la fecha. En cada contorno del escrito le puse que tuviera contorno blanco y en el que hice recuerdo ahí fue blanco y fue al revés, el contorno es este color rosita. Entonces un rosita más subidito para que también se alcance a ver al momento de sublimar. Busque un diseño, no sé, busque un diseñito por aquí. No sé si se alcance a apreciar, pero por aquí está un diseñito blanco, es en blanco, es en blanco y está bonito. Entonces vamos a agregarle esa nubecita, el marquito. Y aquí está el elemento estrella para este plantilla que es la angelita. ¿Qué es la angelita? Aquí la tenemos. Después agregamos el nombre de la bebé. Y el texto que ellos pidieron, otro elemento, textos. Y listo, aparece todo el texto. Ayer me puse pues a escribir el texto y dice así. Hoy en el mundo brilla una hermosa niña a la que hemos bautizado con cariño e ilusión. Celebremos todos juntos este día tan especial. Y viene la fecha que va a ser el día de su bautizo. Entonces de esta manera así quedó la plantilla. Entonces este fue su elemento de ellas que me dieron a elegir, la madrina de la bebé. Y pues más o menos traté de utilizar lo de la imagen que ella me envió. De utilizar los mismos tonos de colores. Y pues esto sí, respetando la angelita que es la que venía en esa imagen de la taza que... Foto de la taza que ella me había mandado. ¿Ok? Y este era otro diseño que yo había hecho para ella. Que siempre, casi siempre, los clientes les doy de dos opciones o tres. Cuando ellos no tienen una idea exacta de cómo la adquieren, pues es lo que hago. Y así es como... También viene lo mismo. El mismo, este texto, tiene aquí el recuerdo de mi bautizo. La crucecita, el nombre de la bebé, este elemento, es como un entrelazado de corazones. La fecha utilizamos igual el ramaje, pero a este le pusimos el contorno en blanco. Y después la misma angelita, pero el marco cambia totalmente. Y por acá le agregamos el enlace, el enrame de corazoncitos. Y utilicé un fondo diferente. Este es una mezcla de colores pasteles, desde casi blanco, el rosita, lila y un toque de azul. También a mí me agradaba mucho, pero pues ahora sí que es lo que la clienta pide. Y en este de aquí, pues es totalmente el fondo rosa. Con esta textura, que son flores y hojas. Entonces vienen tornos blancos. Y acá las letras, pues son también rositas. Pero pues se ven totalmente diferentes de uno a otro. Pueden la presión. Muy bien. Y pues este fue el ganador. Y ese es el que se va a sublimar. Ya lo tengo al tamaño, que debe de ser para mandarlo a imprimir a mi impresora, que está por aquí. Se manda a imprimir. Y después se va a la maquinita, que se utiliza para calentar y pues sublimar. Y este, hay que ir a surtir las tazas que ella nos pidió. En este caso, ella quiso sus tazas blancas con fondo de color rosa. Y pues en otro video, les voy a grabar como pego la hoja y como lo pongo en la maquinita para que se caliente. ¿Sale? Entonces nos vemos en este otro día. Nos vamos a ver. Le voy a grabar este pedacito para sublimar la taza. ¿Ok? Nos vemos. Hola, buenas tardes. Hoy, bueno, antes que nada, en este video que vamos a hacer, van a verme en diferentes días con diferentes ropas. Ya que pues tengo varias labores, entonces pues conforme me iba desocupando de una, iba haciendo la otra. Pues ahora voy a hacer, ya tengo listo mi plantilla para sublimar las tazas, aún no las he sublimado. Como vieron anteriormente, imprimí primero lo que es la plantilla para cuando ya traiga las tazas del fondo del tono que me pidieron, que en este caso van a hacer rosas, poder este así cortarlas y después vamos a pasar a pegar en la taza y después pasamos a la máquina que es especial para la sublimación. Entonces ahorita estoy aventajando, estoy adelantando trabajo, ya que como se acerca el 14 de febrero, pues tengo que tener listo este tiempo libre para poder hacer este, más tazas en caso de que haya más pedidos, que esperemos que así sea. Y ahorita voy a hacer, imprimir los stickers. Entonces lo único que se hace, pues es súper fácil, voy a acercar para que vean. Lo que voy a hacer, este es un sticker anterior de una taza que entregué hace ratito. Y lo que voy a hacer es, pues insertar mi imagen y solamente voy a jalar mi plantilla. Mi plantilla que ya tenía, tengo hecha, pues, de la taza. Y de ese mismo, pues se hace lo que es el sticker. Ya cuando ya vaya a empaquetar, pues ya les voy a mostrar como los empaqueto yo y como pego su sticker. Entonces ahora lo que voy a hacer es mandar a imprimir. Ok, le damos archivo, imprimir. Y en este caso como me pidieron cuatro docenas, pues son 48 stickers. Me elegimos nuestra impresora. Y, pues, vamos a imprimir las 48 stickers porque son 48 tazas. Entonces le damos imprimir. Y los voy a dejar un momentito aquí donde salen los stickers. Y los voy a dejar un momentito aquí donde salen los stickers. Muy bien, ahora ya terminamos de imprimir los stickers. Y lo que sigue es imprimir nuestro logo para poderlo pegar a nuestro blister. Nuestro blister es este de aquí. Y, pues, se arma muy fácil. Hay que quitarle primero estos pedacitos de cartón. Y así. Muy, 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 muy fácil. Y después de que retiramos todo esto, que ahorita lo voy a hacer con todos los demás, vamos a doblar. Así. Y así. Y para que nos quede así. Y ya solamente al poner la taza, pues se engrapa aquí. Ok, entonces nuestro blister va colocado aquí. Y nuestro logo, nuestra etiqueta va en esta partecita de aquí. Ok, entonces vamos a imprimir nuestros logos. Porque tengo algunos impresos, pero como son 48, pues no me van a gustar. Entonces, vamos a abrir nuestro etiquetas. Y nuestro logo, pues es así. De esta forma. Así los tengo. Ya cuando lo imprimimos, pues se van cortando. En este caso yo no tengo mi hoja, que es especial, como, hagan cuenta, esta misma, que es esta hojita. Pero al levantarlo, pues es como una calcamonía. Entonces, pues se me terminaron. Entonces hay que improvisar. Yo tengo unas así, pero que viene completamente una hoja. En esta, pues si se fijan, viene en tres, para ya nada más retirar. Se imprime y se retira. Pero yo en otra ocasión se habían agotado de este estilo y me quedaron de este tamaño, pero completo. Entonces voy a utilizar estas para imprimir lo que me salga ahí, porque no he podido conseguir este tamaño carta de este mismo, este material. Entonces, pues vamos a mandar a imprimir y los voy a colocar. Bueno, ya imprimí todas mis etiquetas con nuestro logo. Y ahora lo que voy a hacer es, pues, retirar todos los papelitos de todos los blisters y recortar, pues, nuestras etiquetas también. Entonces los voy a poner para que vean cómo lo voy haciendo, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! 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 poquitito a lo que sacó la otra cuando es una pues luego la sacó porque igual hacemos lo mismo con mucho cuidado porque está muy muy caliente y si se fijan estoy retirando quitamos quitamos canca que viene de la taza y pues ya la tenemos aquí lista ahorita les voy a poner para que vean cómo pegó la hoja en la taza y voy a checar entonces agarramos nuestra taza que está en limpio colocamos ya anteriormente se me olvidó grabar esa esa parte no sé si la grave no hace ratito lo acabo de hacer corte las hojas porque se imprime una hoja completa una a cuatro entonces este en esa hoja solamente me caben dos porque está la medida de la taza entonces se corta tengo una hojita así para cortar especial para más rápido y no estar con tijeraso y quede todo chueco entonces vamos a colocar de esta parte yo siempre la pongo así con la asa de la taza hacia mí y si se fijan el dibujito está hacia adentro hay que ponerlo hacia adentro pegado en la taza ok y lo ponemos así muy bien agarramos y vamos a tomar de nuestra cinta ok agarramos unos pedacitos aquí se lo pegamos igual de la otra parte hay muchos que solamente lo hacen así una sola cinta vámonos pero a mí para no andar batallando que hay no se le pintó bien de una parte entonces yo la pego bien bien con cinta ok aquí está hacia lo largo igual del otro lado hacia lo largo ok entonces ya la tenemos lista si se fijan tenemos listo y ahora voy a pasar a la máquina a colocarla un poquito para acá la voy a colocar entonces en este caso aquí como bien que cubra bien este la parte toda la parte de la hoja para que quede bien bien sublimada igual como en otra de este lado y la máquina sola pues ya está configurada para este la temperatura que debe estar los minutos que deben de estar entonces ella solita va a empezar a pitar y nos va a decir cuando ya esté listo ok entonces ahora como todavía me faltan otras tazas más de ponerle hojita lo que voy haciendo yo siempre cuando son en muchas cantidades mientras estas están aquí este cocinando ahora sí yo tomo mi taza y empiezo a pegar todos los las plantillas para aventajarle y así pues me mantengo ocupada y más que nada pues le le ahorro al trabajo ok entonces pues vamos a proseguir a estar pegando estar pegando y pegando en todas las tazas y pues los voy a dejar y pues aquí me van a estar observando ¡Gracias! 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 Bien ya terminé de poner las hojitas bueno la plantilla en nuestra taza y ahora toca esperar a que se vaya sublimando las que nos faltan nos faltan unas ocho aproximadamente este para terminar y ahora sí empaquetarlas y ya pues ahora sí ya terminar este trabajo y poder hacer la entrega de las tazas ok pero les voy a enseñar rápidamente aquí ya tengo un montón estas ya están totalmente frías y aquí estas están pues calientitas ¿verdad? mientras se terminan de enfriar que al cabo ahorita está haciendo frío y pues rápido se enfrían ok ya están saliendo otras ok y pues los dejo y voy a seguir poniendo y nos vemos un ratito más ¡Gracias! 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 ya falta menos faltan unas cuatro más las dos que están en la maquinita pero para aventajarle voy a ir empaquetando entonces los voy a mostrar yo en lo personal me gusta entregarles a mis clientes lo que es taza en un blister o sea en una bolsita que es de cartoncito ok entonces se me hace que le da mejor presentación lo que haces es doblar así doblamos del otro lado y como habían visto pues ya este tiene su sticker y tiene este nuestro logo ok entonces ya cuando ya doblamos vamos a agarrar nuestra taza que ya está sublimada y en este caso voy a poner voy a este hacia mí y voy a poner la carita de la angelita hacia enfrente que mi frente es donde está nuestro sticker y nuestro logo entonces metemos aquí así enganchamos igual de la otra enganchamos y con nuestra engrapadora pues le vamos a poner una grapita y tarán así queda nuestra bolsita nuestro blister con nuestra tacita así queda y del otro lado pues se ve un poco el diseño las letras que dice mi bautizo ok entonces ya la tenemos lista y pues voy a acomodar voy poniendo aquí ahorita voy a agarrar una caja para ir este metiendo las que ya voy empaquetando y así pues ya voy aventajando a ver si puedo entregarlas de una vez en un ratito más ok voy a sacar ahorita las tazas que están sonando ya las voy a sacar para poner nuestras otras tazas ok reviso que estén bien si están perfectas y ponemos otras dos y así nos van a hacer falta otras dos para terminar por fin de sublimar entonces ahorita los voy a dejar para que me sigan viendo como voy a estar empaquetando todas las demás ok entonces nos vemos ahorita que termine de empaquetar chau chau Se me pasó decirles ahorita cuando ya están sublimadas nuestras tazas para promoción de nuestra página, lo que hago es tomarle foto ya a todas nuestras tazas que ya están sublimadas y después les tomo cuando ya están en su lista. Entonces ahorita lo que voy a hacer es tomarle foto a todo nuestro montón de tazas que están sublimadas y seguir empaquetando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya terminé de empaquetar. ¡Ay, por fin! Todas las tazas son 48 y pues ahora solamente queda ponerlas en una caja de cartón para que quepan varias y así no se vayan a romper y entregarlas. Pues muchas gracias por vernos. No se les olvide suscribirse, activar la ventanita de notificación, darle me gusta, compartir para así llegar a más suscriptores y pues espero sea de su agrado este video. Yo me despido, soy Rocío y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!